Ahora, sí. Sé que tú creerás que solo juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca. Amiga, mía, sé que te quitan, te hagan en tu vida. Amiga, mía, sé que estoy matando, te quitan, te agonía. Amiga, mía, sé que te quitan, te quitan, te quitan, te quitan. Y ahora, amiga, mía, bravo, te quitan, te quitan, te quitan, te quitan. El primero es la ya, la ya, la ya, ese. Esta vez, de las dos, no soy quien pierde, así lo juro. Sería lo mejor, sé para ti y jamás pensaste en mí para ti. Sé que soy la gran culpable, soy el adiós. Recuerda lo que ustedes terminó antes que llegaras yo. Amiga, mía, 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 mía ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Genia!